qué tal compañeros en este día les traigo un poco de información sobre la pcm de un handa y sonata 2.7 v6 2005 2005 2.7 litros de 6 en 2005 y esta es la pcm este es un diagrama de cuatro hojas solamente vamos a ver las alimentaciones las señales de la pc aquí tenemos la primera corriente número 1 y número 1 que es un cable rosado y van directamente a la caja de fusibles engine compartment junction box en el de motor caja de fusibles de motor un fusible de 20 amperes pero como pueden ver y número 1 es antes del fusible ok aquí número 3 es línea acá que va a otro diagrama pero tiene que ser el obd a las que han aquí tenemos sus tierras una dos tres diez tres tierras y es pin 6 4 y 5 aquí ya tenemos una corriente que es pin número 1 y tres tierras aquí tenemos engine control en el elevador se conectan pin número 6 y 9 de batería corriente de batería el calentador del sensor de sensor de oxígeno sensor de oxígeno pin número 1 estos ya son diferentes conectores aquí podemos ver conector 2 conector 3 conector 1 eso pin número 1 conector 1 conector 2 aquí tenemos sensores de oxígeno aquí tenemos sensores de oxígeno sensores de oxígeno el MAF MAF sensor ground la tierra del MAF el TP sensor y el NOX sensor entonces aquí nada más tenemos pin número 1 de conector número 1 que está su sus alimentaciones corriente y tres tierras y dos corrientes de batería conector número 1 es donde tiene sus alimentaciones si si no hay no hay comunicación con la si no prende el check engine del vehículo este es checar estas estas líneas estas alimentaciones que estén bien estas son las alimentaciones de la pcm de un handai sonata 2.7 litros v6 2005 eso es todo por hoy compañeros espero que les haga este ayudado este vídeo verdad con su diagnóstico gracias por su tiempo no se les olvide suscribirse para más información más diagramas y a información para sus diagnósticos gracias